En julio se viene un sorteo Super 10. En 10 rondas, 10 espectaculares vehículos asegurados a salir. El domingo 8, desde el gimnasio de socios fundadores de Comodoro, premio a línea en todas una Corven Hunter 150. Y a bingo en la primera, un Chevrolet Classic 4 puertas. En la segunda, un Ford K Top Pulse 1.6. Para la tercera, un Hyundai i10 MT. Cuarta ronda, un Peugeot 207 XR 5 puertas. En la quinta, un Fiat Novo 1 Attractive 1.4. Sexta ronda, un Ford Focus Style 1.6 4 puertas. Para la séptima, un Chevrolet Cruze LT. Completá la octava y llévate un Peugeot 508 Allure. Con la novena, un camión Hyundai HD 78. Y para la décima, la última Chevrolet S10 4x2. En total, más de 1.300.000 pesos en juego. Telebingo Chubutense. Divertite, ayudá y ganá.